Señoras y señores, desde Sumachacuay, Huanchina, en el departamento Figueroa, tengo el gusto y el placer de presentarlo al caminante santiareño Juan, Juan, Juan de Dios. Club de Producciones Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias a todos los amigos que nos saludaron, aguanten a la gente del Mojón, vamos, 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 a bailar todos. Esta fiesta es el honor a San Judas Tadeo, Juan de Dios llega, con su música, sus éxitos. ¡Sampujay! Reviente el acordeón de la carpa de Huanchana, por Mayrín, San Pedro y el Juanca, por Santa Fe, Corrente y Santa, qué lindas son estas fiestas, hechas de longa, madera y suelo, cuando reviente el escenario, que este es alguien, carpero. ¡Sampujay! 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 ¡Arriba esos corazones, vamos, arriba! ¡Listo que baila, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Un besito más! ¡Chuve, Catán, vamos! ¡Qué alegría volver a Darroa Viejo, después de tantos años, y encontrar amigos! ¡A Don María Luna, un saludo grande! ¡Don María Luna, de Agua Amarga! ¡Eh! ¡Aguante la gente de Agua Amarga, vamos, vamos! ¡A Don María Luna, de Agua Amarga! Se va a barriar buena zona En estancia la querendona La piste cardenal Con la esperanza del palenque Por paisano calavera Nadie que pudo igualar Bien zapateado tiene que ser Vamos, zapucay, zapucay A la noche Arriba esos bailarines Aguante la jeta y veremos En vagos saqueños allá por María Grande La fiesta está que arde Pasto Saganías, amigo el té Que deseja su cumpleaños Y Juan de Dios como siempre Está llenando el ambiente Con golca y chamamé Arriba los amigos Que han venido a divertirse esta noche Y con este fin nos saludamos A la familia Figueroa Les agradezco y les espero Que todos los años siempre presente En esta fiesta Un abrazo grande a la familia Figueroa Gracias Aguante Para la parejita de Rojo Que está bailando Vamos 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 A ver Rubio Hay muchas conejitas esta noche Hay que hacerse ver La pista no más Vamos Vamos a bailar Llega chapo Se han pasado en los medios Tuna punta a punta De los recuerdos Se han pasado Cuando la bailé Conquistando a las bandas De lugar Hoy que lo veo bailar Fundamentos son Mis manos de noción Al ver los pobres Y fuertes Esta media hora de suerte Te digo De corazón Arriba el corazón De corazón Y comenzamos a bailar Arriba esos bailarines Club de Producciones Los dos amigos del noción Para ustedes Este tema La bala en su fondo Tenemos esperanza Vamos Vamos Para la gente Los Rosales Sigue 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 Vamos 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 Todos Todos Arriba Este zapoteador Esta linda Para llamar cerveza La noche Carosita Una cereza Y lava Toda forma Y toque toque Cuando Dios En la noche Cuando vuelvo A mi pueblo Puedo contar Que me lave Y me veo Cuando me recorriendo Aquellos lares Por eso Al pegar la vuelta Con emoción En el alma Son gritos De la distancia De hoy Camino De la banda Y un zapateadito Son zapateadores De la noche Vamos Un saludo Un saludo con él Y a nuestros colegas El super Que ya está Maruguito Ruiz Gran amigo Con nuestros colegas Los integrantes Del banco De Pastor Luna Para la mano Para todos Vamos Sigue Sigue Para el celular Sigue 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 Oh que venga Lindo Esto es la fiesta Esportivo Algarro Vallejo Que lindo Que lindo Vernos bailar Mi acudión Con su estilo Porque vos Los empanajes queridos mis ensueños porque en esto quedó para la historia y hoy te guarda su novia, este macho santiago zapuca y zapuca vamos, vamos el estilo del campeonato Juan de Dios, llega a la más viejo, porque se da cuanta vez, cuantos años que alegría, que alegría un saludo a la familia Belizán familia Belizán, gracias por tanto afecto esto sigue siendo ojalá en el otoño envirán al pecador el invierno la que daba siempre una vez la flor así dice mi abierna pintando la flor de espada y sin esperar más agua la bruta la escondida y están sopeando el pago mucha llave de la región que noche que noche Especial, especial para bailar, especial para tomar Qué lindo encuentro de amigos Sigue, sigue la música del Camerate Vamos, vamos, vamos ¡Hombrecito! 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 ¡Homenaje a la fiesta de Colonia San Juan! ¡Oh, la fiesta de San Juan congrega a mucha gente! ¡Hombrecito! ¡Para todos los pueblos aquí estamos presentes! ¡Esta es como siempre una fiesta excepcional! ¡Espermante divertirnos en cuentos de pueblo y amigos! ¡Esta es la fiesta de San Julio Sadeo, el encargo al viejo! ¡Hombrecito! ¡Hombrecito! ¡Fiesta! 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 ¡Para los canos de la cerveza! ¡Para los canos de la cerveza! ¡Club de Producciones! ¡Para los amigos! ¡Que se llevan la imagen! ¡Que se llevan los videos! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Buena noche! ¡Buenas noches! ¡Algarrón viejo! ¡Aguante todos los santiareños, los santeños que están esta noche! ¡Una alegría para nosotros! ¡Volver! ¡Volver a esta fiesta! ¡Después de muchos años! ¡Eh! ¡En aquellas épocas! ¡Eh! ¡Me acuerdo de una vez llovió también! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué cosa linda! ¡Cuando llueve y estás en el baile! ¡Ay! ¡Que quedaste para la octovía! ¡Y a la octovía! ¡Muy lleno total! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Matián! ¡Buenas noches! Buenas noches a esta hermosa gente de Algarrobal Viejo. Un gusto volver a compartir con ustedes a mi amigo Tati Sequeira, a toda la gente de Los Rosales. Gracias al Club Esportivo por invitarnos a esta hermosa fiesta. Saludamos a la gente de El Super de Oro, a los amigos de la banda del Rey Santeño, Pastor Luna, que están ahí tomando los tragos los muchachos. ¿Cómo están pasando esta hermosa noche? ¡Hay hinchas de River! ¡Cuántos son los hinchas de River! ¡Están preparados para hacer un sapucay! ¡Andan los tomadores por ahí! ¡Para mi amigo Jorjito! ¡Para mi amigo Jorjito que nos ha invitado el camino hoy, eh! ¡Unos cuantos santeños! ¡Anda, digamos! ¡Chao, ché! ¡Después que venga una chilita aquí a bailar con Pichón! ¡Sí! ¡Que porque no! ¡Una pareja! ¡Ahora vamos a empezar a hacer palmas! ¡Palmas! 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 ¡Al fondo quiero palmas! ¡Los anchos dearda los empalmas! ¡Los anchos de volcá! ¡El que no hace palmas tiene sueño! ¡Y piojos! ¡Los vamos a cantar a pelo de mi amigo Jorge! ¡Esta próxima canción! Que ustedes la conocen bien y dice así. Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado fue para hacerme sufrir Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Sin tu amor soy un perdido y mi alma llora por ti Si tienes corazón, no te olvides tu promesa Y yo todo terminé sin tener nada de ti Y hoy me pagas así ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la fiesta! Y que vayan las chagos De la banda del rey Pascacuna ¡Sanquatiada y Zancha! ¡Vamos, vamos, vamos! Club de Producciones Quince años, quince días Tantas cosas han pasado Encuentro con los amigos Festejando en el bajo Un abrazo a mis padres Otra mis hermanos Entre chavales festejos Compartimos el alfago De chones, cabritos y en la patada Cibra, vino, pinto y jugo ¡Vamos! ¡Sanquati, Sanquati! ¡En la noche! ¡Es amigo de la Margarita Salta! ¡Está bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Aguante la familia Corbanan! ¡Es la gente del Quirucador! ¡Aquí vamos! ¡Para los llenos deportivos! Y seguimos, seguimos, seguimos Otro tema, encantado para seguir bailando Para ponerte el estilo y la música Para tomar vino, para tomar cerveza Para encontrarse una hermosa Bien, pasito Para mi amigo Luisito Pena Bien, empieza el brindadito de la noche Cuando la paga la cara iba muriendo en el campo Y yo le tendré más tiempo para ganarle el tirón Y en mi ruano cojojero voy camino a San Javier Vuelvo en busca de un querer que hace tiempo así quedó Y al paso de mi caballo voy acortando distancias Que me crema las ganancias por llegar a San Javier Arriba esos corazones Para bailar mis apretaditos para luchar A los amigos de la Rua Alejo, vamos Que lindo Que lindo encuentro Santeño, santeño Santeño, santeño Y que siga la fiesta Y que siga la fiesta Saludos a todos los bailarines de la noche Santeño, santeño Y que siga la fiesta Y que siga la fiesta Santeño, santeño La fiesta que se armó, el almacén de las rosas, el destino de amanecidas De mil noches compartidas que nunca se borrarán Polo, hoy nuestros amigos te queremos recordar Con esta vez que siempre, no porque aún dejaba escuchar ¡Esa! ¡Qué lindo, qué lindo que bailan! ¡Santiagueños! ¡Salteños! ¡Sanqueños! ¡Todos, todos esta noche! ¡La fiesta, la fiesta! ¡El Deportivo de Garobán y Ejo! ¡Levanten las piernas, compañeros! ¡Y actuando Juan de Dios en la noche! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Los hermanos santiagueños! ¡El domingo habrá carrera! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Los hermanos santiagueños! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! a la cancha y le hacía pan ancha al caballo de mi pueblo, no había problema muchacho, yo estaba con el rayero. Ganó el caballo del pueblo, ganó el caballo del pueblo, a cobrar toda la barra, pasamos en las narices, tamañó el lío aquel, al buscar cada parada, cobramos pa' todo el mes, un tazón se atropellaba. ¡Aquí de Nueva Esperanza! ¡Qué lindo que vayas, hermosa gente! ¡Qué lindo que vayan los chavos chavos! ¡De más dos y una! ¡Con María Luna! ¡Cuántos años! ¡El primer hombre que los trajo a familia es a Agua Amarga! ¡Eh! ¡Aguante la gente de Agua Amarga! ¡Gracias! ¡El hombre del violín! ¡Cubo! 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 ¡Prepárenme una cervecita fría a los chavos de pastores! ¡Y eso! ¡Una cervecita bien helada! ¡Nos vamos a descansar un ratito para que tome los chavos de zumbes! ¡A los chavos tomadores! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡El amigo de Marlas Margaritas! ¡Santa! ¡Para ustedes, la pareja salteña! ¡Vamos! 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 ¡Virgencita de bachada esta noche! ¡Vamos a robar la fiesta! ¡Eh! 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 ¡Eh Dime tu profesión, ganado de fe en mi alma, salud virgencita de Guachana, vivirás por siempre en mi corazón. ¡Sapucay, sapucay, salteño! Y nos vamos a salta, a las fiestas de caballitos fríos y de las margaritas, nos vamos, eh, vamos. ¡Un saludo salteño! Y que viva la bici de Guachana, que viva homenaje. ¡Que viva, que viva! A la Virgen María de Guachana, que todos los años, el 31 de julio, en el norte santiereño del departamento de Ayeri, nos juntamos para entregar su fiesta, con su hermano, santiereños, humanos, chacernos, santiereños, todos unidos, en la gran fiesta, en honor a la Virgen María de Guachana. ¡Un saludo para Chiqui, Sequeira, y su familia, y sus amigos de Tucumán, gente de Tucumán, un saludo! ¡Aguantelos, hermanos tucumanos! Y nos vamos a un descanso, Lichón. ¡Arriba los tucumanos, sí, vamos! ¡Esta es la fiesta, vamos, y vamos! ¡Enseguida volvemos! ¡Enseguida volvemos para continuar con esta hermosa fiesta! ¡Se vienen los chamos del super! ¡Gracias, amigos, Club D! ¡Club D Producciones! ¡Enseguida volvemos para continuar con esta hermosa fiesta! ¡Ahora ya estamos en paso con nuestros amigos del super! ¡Club D Producciones!